Diarro del carro de Highlight Davidson, el taller de Iron Boss Fabrication construyó este bello aparato para la exposición de motos Born Free, auspiciada por Highlight Davidson, usa un motor Road Glide y declara tener apetito por los récords. Estela Kester fue presentado en el Born Free Show, la creación ha recibido comentarios muy positivos y pretende batir récords de velocidad en Bombing South Flats. La idea de Iron Boss fue materializada por el maestro artesano Roland Sands Design en un proceso desafiante que demostró su habilidad y dedicación a la fabricación de piezas personalizadas. Eso sí, han pasado varios años para que se pueda hacer realidad. La pieza central de este elegante La Kester es un motor Midway A 2023. Este motor de nueva generación es conocido por su rendimiento robusto y para este proyecto se supercargó para ofrecer 200 caballos de potencia. Tal potencia combinada con la construcción liviana y el diseño aerodinámico logran una gran fórmula cuya intención es establecer récords de velocidad. El vehículo cuenta con un marco hecho a medida, sistemas de suspensión avanzados y una integración compleja de componentes Harley-Davidson, incluidos paneles laterales, grupos indicadores y espejos originales. La suspensión trasera se inspiró en los carros de carreras con su barra de torsión y eje trasero. Además, porta con orgullo la icónica insignia de Harley-Davidson en su alerón trasero. Es un chasis hecho a medida utilizando tecnologías avanzadas para vehículos todoterreno y carreras. Su velocidad máxima apunta a los 400 kilómetros por hora para Bonville. Tengamos en cuenta que el Born Free Motorcycle Show nació en 2009 con una reunión entusiasta de helicópteros antiguos en el condado de Orange, California. Allí un par de amigos, Mike Davis y Grant Pattinson, hicieron organizar un espectáculo similar para motos. ¡Gracias!